Estamos con Jorge Anóviles, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, que, bueno, nos acercamos hacia él para que nos haga una especie de balance de año. ¿Cómo ha transcurrido este año, sobre todo, para los trabajadores municipales? Bueno, buenos días. Primera vez con vos, la primera nota, hace que un gusto. Bueno, sí, un año durísimo, durísimo para los empleados municipales. Saquemos la cuenta de que el año pasado nosotros hemos tenido un 45% de aumento, pero realmente la inflación fue muchísimo más. Así que para los empleados municipales fue un año duro. Y, bueno, con mucha fe para el año que viene, pero también sabiendo que también se viene un año duro, ¿no? Así que, bueno, conforme en realidad, porque, bueno, la relación con el Ejecutivo realmente es buena, entonces hay muchos pequeños problemas que hay en la municipalidad. Tengamos en cuenta que somos 700 empleados. Hay muchísimas áreas, digamos, repartidas en muchísimas áreas, digamos, hay problemas todos los días, entonces la relación con el Intendente es fluida y eso es muy bueno para el empleado, ¿no? Así que, bueno, un año duro y lo que viene será ponerle el lomo. Y, bueno, estamos empezando a discutir ahora en estos días el aumento salarial para el año que viene. Así que, bueno, para todos los compañeros empleados municipales que tengan un poquito de paciencia, que, bueno, vamos a tratar de sacar lo mejor posible. Y, bueno, y después, bueno, saludar a todos los compañeros que tengan un feliz terminar de este año 2019 y, bueno, y con mucha fe para el año que viene, 2020, y saludar a todo el pueblo de Salto también y, bueno, y al periodismo que siempre está con nosotros y siempre nos apoya en todo. Jorge, para terminar, dijiste que había 700 empleados municipales. ¿Ese número creció en el último tiempo o en el último año? No, no, no. El número es más o menos siempre el mismo. Estamos hablando de 700 empleados con toda la planta política, la planta de salud, digamos, los médicos, los profesionales y los empleados comunes, nomás. Y todos los empleados que están en las distintas estaciones de Salto, Rallo Dulce, Verdierno, que también tienen una cantidad de empleados allí, ¿no? Sí, además Salto ha crecido mucho. Además Salto ha crecido mucho, sí, por supuesto. Se ha extendido mucho para los alrededores y, bueno, se necesita más gente para recortar la basura, se necesita más gente para la salud, más gente para todo, por supuesto. Muy bien, Jorge, entonces, para finalizar, un mensaje para toda la comunidad y para los empleados municipales. Sí, que, bueno, feliz año y que la pasen muy linda esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.